Ya puedes empezar, Esther. Venga. Vamos a los determinantes demostrativos. De cercanía masculino. Es... Es... Cercan... Cercanía, que está más cerca. Ah, este. Este. De distancia media. Ese. Ese, perfecto. Y de lejanía. Aquel. Aquel, muy bien. Y el femenino será... Esta. Esta. Cuidado con esa. Esta. Aquí. No. Aquí. Esta. Distancia media. Es... Esa. Esa. Y lejanía. Aquella. Aquella. Vale, y ahora vamos al plural, ¿vale? De cercanía. Estos. Estos. De distancia media. Esos. Esos. No puedes. Ahora. Venga. Y de lejanía. Es... Aquellos. Aquellos. Y ahora en femenino será... Estas. Estas. Esas. Esas. De lejanía. Uy, de distancia media. Y de lejanía. Y de lejanía aquellas. Aquellas. Muy bien, Esté. Así es. Tienes. Esas.